Música Buenos días a todos los presentes, en especial a los cuatro nuevos policías locales que se incorporan a la plantilla en el municipio de Mogán y al oficial también que está aquí presente, decirles que enhorabuena. Decirles también que desde el año 2002, ya han pasado prácticamente 17 años y los cálculos no me salen mal, que desde esta administración no se incorporan nuevos policías locales a la plantilla. Somos un municipio turístico donde cada vez han crecido más las urbanizaciones, pero no ha ido aparejado al incremento de lo que ha sido la plantilla. Si bien es cierto que somos también un municipio muy disperso, que tenemos más de 172 kilómetros cuadrados alrededor del municipio y bueno, y eso hace que la necesidad de la presencia de este cuerpo en cada uno de los barrios del municipio, como muy bien muchas veces los ciudadanos a nosotros no lo reivindica. La importancia de la incorporación del cuerpo a la policía local, ya lo irán viendo a medida que vaya pasando el tiempo, es dar respuesta a los ciudadanos. Siempre hay que dar una respuesta al ciudadano conforme a ley y también porque al final el municipio de Mogán nos conocemos todos. Y es una respuesta que debemos dar cercana y muchas veces una respuesta, si me permiten la palabra, con mucha pedagogía. Porque muchas veces los ciudadanos no entienden el por qué la policía actúa de una manera o de otra. Pero a ustedes les ampara la Constitución y también les ampara el resto de la legislación. Pero sobre todo, y recalco, la importancia del cuerpo de la policía local en un municipio como el nuestro, donde todos nos conocemos, es la cercanía. Por supuesto, el respeto jerárquico a sus superiores, en este caso. Y ese es el éxito al final de tener una policía, como la estamos teniendo con este grupo de gobierno, mucho más cercana a lo que son los ciudadanos. Ustedes son los primeros cuatro policías que se incorporan con este grupo de gobierno. Pero ya están aprobadas las bases para seguir incrementando este cuerpo con diez policías más a lo largo de este año presente. También con cuatro oficiales. Desde el año 2006, también decir que no se ha llevado a cabo ninguna promoción interna para que los propios policías locales puedan ascender. En este caso, también tenemos aprobado en el presupuesto de este año presente la promoción interna, que ya por parte de uno que se incorpora también, ya está incorporado, ya tomó posesión, pero está presente en esta sala, ya es oficial. Por tanto, lo que queremos con este municipio y con este grupo de gobierno es seguir incrementando nuestra plantilla de policía, porque lo necesitamos por necesidad del servicio, porque somos un municipio, como he dicho, extenso. Pero también necesitamos policías formados, como los presentes, cercanos a los ciudadanos y que den respuesta. Así que, por mi parte, desde este grupo de gobierno vamos a seguir trabajando para que eso sea así, para que el año que viene podamos tener no solo cuatro, sino diez aquí en esta sala y que podamos sentirnos orgullosos de la plantilla que se va incrementando a lo largo de este tiempo. A los familiares, decirles que muchas gracias también, enhorabuena. ¿Por qué? Porque sé que ustedes también han hecho un esfuerzo tremendo, de aliento, porque seguramente muchos de ustedes muchas veces habrán pensado tirar la toalla, porque es un proceso muy largo, son muchas pruebas, y son pruebas, la verdad, que bastante dificultosas. Pero bueno, yo creo que también hay que darle también la enhorabuena a las parejas, padres, madres, suegras, suegros, todos, amigos, de que al final les haya dado el aliento para continuar y hayan llegado y hayan conseguido la meta, que es estar hoy aquí presentes. Por mi parte, nada más, felicidades. Ahora, cuando termine el acto, ya nos tomaremos algo y compartiremos un poquito más. Sin más, le voy a dar la palabra a la secretaria, a doña Pilar, para que proceda con el resto del acto. Muchísimas gracias. Jordi Afonso Suárez. Promete o jura acatar la Constitución española como norma fundamental del Estado y respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente. Uno. Seguimos. Seguimos. Sí. Gracias. ¿Puedo respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente? ¿César David Hernández Fernández jura o promete acatar la Constitución española como norma fundamental del Estado y respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente? ¿Puedo respetar y observar el Estatuto de Autonomía? ¿Jura o promete acatar la Constitución española como norma fundamental del Estado y respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente? ¿Puedo respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente? ¿Puedo respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias? ¿Puedo respetar y observar el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de Canarias y el ordenamiento jurídico vigente? Bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.